Después de tanto soportar la pena de sentir tu olvido Después que todo te lo dio mi pobre corazón herido Has vuelto a verme para que yo sepa de tu desventura Por la amargura de un amor igual al que me diste tú Ya no podré ni perdonar ni darte lo que tú me diste Has de saber que en un cariño muerto no existe el rencor Y si pretendes remover las ruinas que tú misma hiciste Solo cenizas hallarás de todo lo que fue mi amor Ya no podré ni perdonar ni darte lo que tú me diste Has de saber que en un cariño muerto no existe el rencor Y si pretendes remover las ruinas que tú misma hiciste Solo cenizas hallarás de todo lo que fue mi amor Solo cenizas hallarás de todo lo que fue mi amor Me piden que me aparte de tu lado Me piden que me aparte de tu lado Para mí el olvidarte Para mí el olvidarte Tan ganas de llorar y de besarte Si vagas por el mundo sola y triste Acuérdate Acuérdate de mí por un momento Nunca olvides que en el mundo existe un hombre Que te ama y te adora eternamente ¡Suscríbete al canal! Me pide que me aparte de tu lado, y que deje un momento de adorarte. Es imposible para mí el olvidarte, dan ganas de llorar y de besarte. Perdóname mujer, si me quisiste, perdóname mujer, si me adoraste, perdóname mujer, porque es muy triste vivir avasallado y sin amor. ¡Gracias por ver el video! 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 Me equivoqué y ahora con niñas no trataré Yo no puedo mentir, bonita es Sería digna mujer de un gran marqués Solo un problema hay, caray Que ese marqués no quisiera ser yo Que no sucede vida últimamente Ya nos miramos indiferente Y ese amor que hasta ayer nos quemaba Hoy el hastío ya le dio sabor a nada Que no sucede vida últimamente Ya discutimos por pequeñeces Y todo aquello que hasta ayer nos quemaba Hoy la rutina ya le dio sabor a nada Reflexionemos vida mía O nos condenaremos a vivir eternamente Fingiendo amor ante la gente Y a no soportarnos al vivir íntimamente Que no sucede vida Que no sucede vida Que últimamente Ya nos miramos indiferente Y todo aquello que hasta ayer nos quemaba Hoy la rutina ya le dio sabor a nada Hoy la rutina ya le dio sabor a nada Hoy la rutina ya le dio sabor a nada Hoy la rutina ya le dio sabor a nada Yo no quiero ser de los que dicen Yo no quiero ser de los que lloran por tu ausencia Yo no quiero ser de los que lloran por tu ausencia Pero soy, lo soy Yo no quiero ser de los que lloran por tu ausencia Y no me da vergüenza que tu sepas que te quiero Porque es amor tan grande Que donde quiera que tu vayas Mi amor te seguirá a ti Tú estarás con él y me verás reír a mí Yo sé que sí, lo sé Oirás palabras que yo siempre te decía Oirás palabras que yo siempre te decía a ti Yo sé que sí, lo sé Y si algún día quieres regresar No tardes vida mía Déjame enseñarte Que si alguien te ha querido Y por siempre te ha de amar Ese soy yo Tú estarás con él y me verás reír a mí Yo sé que sí, lo sé Yo sé que sí, lo sé Oirás palabras que yo siempre te decía a ti Yo sé que sí, lo sé Yo sé que sí, lo sé Y si algún día quieres regresar No tardes vida mía Déjame enseñarte Sé que sí, lo sé Que si alguien te ha querido Y por siempre te ha de amar Es eso yo Lo soy Lo soy Lo soy Lo soy